Hola, soy Sandra Parra y quiero contarte acerca del entrenamiento que vamos a hacer de Terapeutas del Ser. Nosotros decidimos hacer este entrenamiento ya que son tantas las personas que necesitan ayuda y nosotros ya no contamos con el tiempo para atenderlos a todos. Quisiéramos hacerlo, pero realmente es que no alcanza el tiempo porque hay demasiadas personas en muchas situaciones. Entonces, quiero decirles que los grupos de sanación que son cada jueves, son los jueves cada 15 días, perdón, allá nosotros ayudamos a las personas a nivel grupal, hacemos procesos de sanación, el padre los unge, yo hago la relajación profunda para sanar, bueno, muchas cosas. En ese proceso nosotros lo hacemos gratis, simplemente yo al final les digo que den una ofrenda para ayudar al padre y a su iglesia, ¿cierto? Ya cuando las personas piden citas personalizadas, eso sí tiene un costo porque obviamente es un trabajo, yo con cada persona me puedo morar 3, 4 horas y es algo maravilloso porque las personas viven unos procesos espectaculares, los que ya han venido, saben de qué les estoy hablando, hay gente que incluso se ha sanado de enfermedades, de muchas cosas, bueno, ustedes van viendo los videos en las redes sociales y ahí hay como los testimonios de las personas. Hay personas que llegan y no ven nada, eso tiene algunas causas, una es porque no se prepararon con el audio bien como yo les dije, otra es porque les falta fe y se los dicen y otra es porque de pronto tienen algún espíritu o alguna brujería adentro y esto no permite que vean nada si uno no se para en oración, tiene mucha fe y vence el obstáculo. Ha pasado situaciones donde nos demoramos una hora para que una persona entre en relajación profunda, pero finalmente batalla, batalla, se deja guiar por mi voz y lo logramos hacer. Hay personas que tienen que irse a preparar más días. Bueno, ¿a qué voy con esto? Debido a la situación de que ya no hay mucho tiempo, entonces nosotros vamos a hacer un entrenamiento, ese entrenamiento va a durar aproximadamente entre 6 meses y medio y 7 meses. Yo había pensado hacerlo finalmente en julio para prepararlo con más tiempo, para hacer las cosas bien y para darle la oportunidad a las personas que lo quieren hacer, que están gestionando créditos por medio de Cotrafa, porque como ya les he dicho antes, el entrenamiento tiene un costo alto porque tiene muchos gastos, nosotros tenemos que darles a ustedes mucho material, unos libros, tenemos que tener auditorios, bueno, una cantidad de cosas, entonces el entrenamiento tiene un costo y no es barato para que sepan, porque eso requiere de mucha inversión y de muchas cosas que los que lo hacen van a entender. Entonces resulta que ya habíamos decidido que lo íbamos a hacer en julio y con el proceso de sanación de Claudia, que van a poder ver el video pronto en las redes sociales, San Miguel me dice, Sandra, el entrenamiento no puede ser en julio, tiene que ser en mayo y van a poder ver cuando yo le decía a San Miguel no tengo tiempo, o sea, hay que preparar muchas cosas y dice en el video, Sandra, la Virgen está escribiendo día y noche para ti, no te preocupes que ella te va a dar todo lo que tú necesitas y yo también estoy escribiendo para ustedes día y noche, mientras ustedes duermen nosotros trabajamos para ustedes. Esto lo van a ver en el video para que vean que yo les estoy diciendo la verdad. Los que sientan en su corazón que quieren hacer el entrenamiento, simplemente en el link se inscriben y nosotros los llamamos. Si no tienes el dinero para hacerlo, nosotros te podemos gestionar un crédito con Cotrafa y las cuotas van a quedar súper económicas, porque la idea es que con todo lo que tú vas a aprender, vas a poder pagar ese mismo crédito, porque yo les voy a dar el primer módulo va a ser de finanzas personales basado en la Biblia, donde tú vas a poder obtener muchísima información para aprender a manejar tus finanzas de una manera inteligente y del modo como Dios quiere que tú las manejes para que puedas recibir las bendiciones que Él te está mandando todos los días. Muchas personas están con sus finanzas hechas un desastre y simplemente es porque no saben lo que Dios quiere para ellos. Entonces, cuando tú entiendes, todo es más fácil y las cosas se organizan. Así que con el primer módulo de finanzas personales que dura dos sábados, los entrenamientos van a ser solamente los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Va a ser intensivo, toda la teoría va a durar aproximadamente 3 meses y medio y el resto de tiempo va a ser en la práctica conmigo. ¿Listo? Bueno, entonces el primer módulo es el financiero. Ustedes van a poder ahí aprender a hacer inversiones, aprender a que el dinero trabaje para ustedes y van a poder ganar dinero sin invertir, simplemente con la información que yo les voy a enseñar. Al final de este entrenamiento financiero, yo les voy a hacer una rueda de negocios donde les voy a presentar los negocios que yo hago aparte, donde ustedes van a poder ganar dinero sin invertir, como ya les dije, pero simplemente cuando ya se entrenen. Porque si no se entrenan, no saben de qué les estamos hablando y no van a entender los negocios. Porque la idea es que nosotros queremos terapeutas que no estén tristes ni desesperados por dinero, sino que tengan el dinero trabajando para ellos para que se puedan dedicar a ayudar a otros seres humanos. Cuando tú tienes el problema, el dinero resuelto y estás tranquilo, tu familia está tranquila, tú te dedicas más a la gente, con más amor, con más cariño. No te importa si tienes que ayudarlos los fines de semana, no te importa si es de noche, no te importa si es en la madrugada. Entonces eso es lo que queremos, que tú sientas la paz, el amor y las bendiciones de Dios. El segundo módulo dura tres sábados. Este módulo lo va a dar Oscar, donde te va a dar toda la teoría para ser el mejor terapeuta del ser. Donde vas a poder aprender a manejar tus emociones, las de tus seres queridos, tus amigos y todos los pacientes que te van a llegar. El tercer módulo lo va a dar el padre, son tres sábados también, donde te va a enseñar angeología, demonología, magia negra, magia blanca. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes cómo la gente pone esas brujerías, tú aprendes cómo quitarlas. Y recuerden que el mundo está lleno de maldad. Anda gente por todos lados haciéndole daño a otros y nosotros queremos combatir eso. Y todos los que nos estamos metiendo en este cuento somos los guerreros que Dios ha elegido para este proceso. Y Dios nos va a sacar en victoria y vamos a ayudar a muchos seres humanos porque el tiempo de Dios está cerca. Ya no tenemos mucho tiempo y necesitamos actuar rápidamente. Yo le decía a San Miguel, San Miguel, pero es que no hay tiempo, la gente no va a alcanzar a hacer el entrenamiento, es demasiado largo. Le decía, no importa Sandra, la gente va a llegar. Y sí van a llegar y van a llegar muchos. Y no todos lo van a hacer. Tú vas a saber quién sí y quién no porque te vamos a hablar al oído derecho. En el video van a poder ver eso. Con Claudio me lo mandó a decir y me dijo, van a llegar. Y en el video van a poder ver cómo... Porque en las redes sociales yo digo que Dios elige quiénes sí y quiénes no. Y muchas personas se burlan y hablan pendejadas y yo no les paro bolas, simplemente borro los mensajes porque no me interesa. Yo solamente estoy con la gente que tiene fe y cree en Dios. Y mirarán en el video como yo le digo, Dios, ¿quieres que entrene a Claudia? Y le dice, sí. Y después San Miguel le dice, Claudia, no lo vayas a aplazar. Hazlo rápido, Claudia, entrénate. Apoya a Sandra. Me dice, Sandra, ayuda a Claudia. Claudia tiene tales problemas. Ayúdala a limpiar eso. Apóyala para que ella aprenda mucho. Ella va a ser parte del grupo de Más Fe. Dice que el grupo de Más Fe se va a llenar, que va a llegar gente de todos lados, de Oriente, Occidente, Norte, Sur, que no vamos a caber en ninguna parte, que nos vamos a poner todos en cadena de oración, que vamos a poder ayudar a muchas personas. Nos dice que muchas personas que van a asistir al grupo van a poder despertar sus dones y talentos para ayudar a otros seres humanos porque nosotros tres ya no podemos solos. Necesitamos el apoyo de mucha gente. Entonces, los invito a que vayan al grupo que hacemos todos los jueves cada 15 días. Pero en las redes sociales ponemos la dirección porque como nosotros no tenemos una sede, pero yo sé que Dios nos la va a dar en el nombre de Jesús. Yo sé que así va a ser. Entonces, vamos rotándonos de acuerdo a las ayudas que la gente presta. Mira, yo te presto mi auditorio, te conseguí este auditorio. Entonces, vamos poniendo en las redes sociales las direcciones. Jueves cada 15 días para que sepan. Y el último módulo es un módulo conmigo. Entonces, en este módulo yo les voy a enseñar primero a meditar, a conectarse en ustedes con Dios. Los voy a conectar en sanación con Él para que primero se limpien ustedes porque si ustedes están sanitos van a poder ayudar a otros seres humanos. Si no, no lo van a poder hacer. Luego, les voy a enseñar a que conecten a la gente, aprendan a conectar a la gente, aprendan a hacer sanaciones, regresiones e hipnosis. Pero no hipnosis de show porque eso es lo que mucha gente hace, sino hipnosis para sanar y para limpiar cualquier cosa que haya. Y con lo que el Padre les va a enseñar entonces van a poder complementar absolutamente todo. Y luego nos vamos a ir a un proceso en el primer módulo que es el financiero. Ustedes van a hacer unos compromisos conmigo donde van a lograr muchos sueños. Entonces, durante los siguientes tres meses y medio ustedes van a estar en las prácticas con asesoría mía y yo voy a estar pendiente de que ustedes cumplan sus sueños y les voy a enseñar cómo lo hacen. Y nosotros vamos a... Pues yo estoy atendiendo en mi consultorio, pero vamos a tener que abrir una sede muy grande en muchos consultorios. Entonces, las personas que se conecten más con Dios y que estén alineadas con el propósito que tenemos nosotros van a poder trabajar con nosotros en los consultorios y ponerse en el servicio de otros seres humanos. Así que no se preocupen, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que mucha gente se pueda entrenar, pero si son elegidas de Dios. Así que si estás interesado, inscríbete en el link y nosotros te llamaremos para que hagamos todo el proceso. Un abrazo. Gracias.